... Atenoticias La Intersindical del Sector Público fijó su postura sobre la situación económica del Gobierno Nacional, Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, manifestó. Sin ninguna duda que las medidas económicas que ha tomado el Gobierno Nacional implican una violenta transferencia de ingresos del sector asalariado, de los jubilados, de quienes reciben la Asignación Universal, a favor de los grupos más concentrados económicos. Cuando se habla de la rentabilidad que va a tener el campo, no nos referimos a la rentabilidad del pequeño y mediano productor, sino a la tremenda transferencia de ingresos a favor de la cerealera, los puntos de siembra. La soja aumenta un 50%, el trigo y el maíz aumentan más del 100%. Estos son insumos básicos para la generación de alimentos, para las aves, para los cerdos. Esto dispara los precios. Se ha liberado la exportación de carnes como no se hacía desde hace 40 años con Martínez de Hoz. Esto va a fulminar nuestro salario. Por eso planteamos la necesidad de unirnos, en principio, los sindicatos del sector público, también hacer un llamado a la unidad de todos los trabajadores para defender el poder adquisitivo. Si no nos unimos, si no nos movilizamos, yo creo que el deterioro salarial va a ser realmente inmenso. Se encuentran abiertas las inscripciones a cursos, talleres y charlas orientadas a empleados públicos. Becas para afiliados, titulares activos 2.695. Inician en febrero. Cupos limitados, abiertos a la comunidad. El predio ya habilitó sus piletas. De martes a domingos, entre las 8 y las 21 horas, y los lunes, de 13 a 21 horas. Los afiliados y su grupo familiar pueden disfrutar de las piletas preolímpica y recreativa. La revisación médica es gratuita. Recibí Navidad descansando en el Hotel UNLAT. Con una especial cena navideña en el espectacular piso 14. Tarifa a afiliados, 250 pesos por persona, alojamiento en habitación doble, cena y desayuno incluido. Tenés la posibilidad de invitar amigos o familiares. Atenotecias.